Bueno, gracias a todos, especialmente a Bolsa Social por daros bola. Esperamos no decepcionaros. Bueno, 20 segundos para poneros en contexto, a quienes no nos conozcáis. Todos somos una marca de moda sostenible, nacida en 2015, con un recorrido de casi 14 millones de euros en venta, desde que empezamos. Somos una empresa multicanal, es decir, no operamos solamente online, como originariamente así fue en los primeros años, sino que ya operamos en todos los canales disponibles. Y estamos muy, muy enfocados en diseño y marca, en lo que se ve, y en tecnología, en lo que no se ve. Ya os explicaremos un poquito mejor cómo funciona. Mira, ¿veis? La parte de producto, no os quiero aburrir tampoco con las familias de producto que tenemos y demás, sino que me gustaría que os fijaseis un poco en la esencia. Y cuando yo hoy hablo de diseño, no hablo de diseño porque sí, sino de la marca. O sea, más allá de que la sostenibilidad sea el driver personal que tenemos Iván y yo, al final entendemos que un negocio, especialmente un negocio de moda, lo que tiene es que mover la patata. O sea, tiene que llamar la atención, tiene que conectar. Y por eso desde el principio lo que intentamos era tener mucha diferenciación. Había un señor que se llamaba Gigi Kawasaki, no sé si habéis oído hablar de él, que decía, mira, o bien eres diferente o bien eres barato. Y nosotros barato, precisamente, no somos. Entonces, lo que intentamos es generar una emoción con cada producto que vendemos. Mira, no he escogido ya las fotos, pero me vienen bastante a huevo, perdón la expresión, porque realmente este tipo de producto es como nació Brava y como a mí la pregunta que me hicieron cuando yo me di cuenta de esta diferenciación es, me vieron por acá y dicen, oye, llevas una Brava, ¿no? Eso es hacer marca. Y eso es el gran objetivo y el gran challenge, el gran reto que tenemos. Y es no solamente tenerlo, sino ensalzarlo, empoderarlo y conseguir un referente como, no sé, pues marcas como la que ya estuve de Beja. Esta marca hace 10 años no la conocía nadie. Y ahora se la pone la princesa de Inglaterra. ¿Me explico? Eso es un poco el driver del front office de la compañía, sería un poco ese. Va a que os explicar a Iván, que es el bueno con las mates. Bien, la parte de sostenibilidad y conciencia. O sea, esto es un hecho. O sea, el hecho de que la gente, especialmente en sectores como la moda, está ya concienciado. O sea, si os fijáis, tiene muchísimo desgaste ya el fast fashion, la moda barata, o sea, la gente ya compra mucha menos ropa de la que compraba. La compra de otra manera. Sí es cierto que todavía hay un porcentaje muy alto de moda que se compra, digamos, por impulso, pero cada vez más hay una reflexión de compra. Esa reflexión de compra viene dada por las marcas, que lo que estamos haciendo es un activismo. O sea, al final lo que pretendemos hacer nosotros es deciros a todos, oye, cuida tu ropa, tío. O sea, no sé, mi abuela y mi madre y mi padre y mi abuelo sabían cómo se lavaba un jersey de lana. ¿Os asombraría la cantidad de personas que me escriben he metido el jersey de lana en la lavadora a 50 grados y se me han cogido ellos? Sorpresa, tío. ¿Sabes? O sea, normal. Es que es normal. ¿Sabes? Ah, no, pero es que yo no sabía lo que se podía meter en la lavadora. Y yo, bueno, es que para eso, mira, ¿veis aquí? Sí, exacto. Esto es una guía de lavado que enviamos en cada pedido y que además enviamos por e-mail para que lo pegues en la nevera. Cada una de las prendas de cómo tienes que lavarla, a qué temperatura, con qué ciclo de lavado. Entonces, la gente no tiene ni idea. ¿Sabes? Y al final es verdad que cuando te compras un coche vas con cuidado. O sea, no le metes 95 al diésel. ¿Sabes? O yo qué sé, si es eléctrico, pues lo cargas. ¿No? Pues, ¿por qué no haces lo mismo con la ropa? Si es que es de cajón. Pues hemos perdido el respeto a esta industria. Entonces, la misión, y aquí me pongo un poco más conquistador, es, oye, respeto. ¿Sabes? O sea, vamos a devolver el respeto a esta industria. O sea, ¿verdad que vais a un abogado y no pensáis que la trastienda tiene a 10 tíos trabajando sin parar 15 horas al día? ¿Por qué tenemos que normalizar eso en la moda? Pues ese es el tipo de activismo que hacemos en Brava. O sea, lejos de llenarnos la boca con grandezas de, no, es que estoy limpiando los océanos. No, no, a mí me basta con que no haya niños trabajando. Bueno, me basta. Obviamente hacemos un montón de cosas que os contaremos después, ¿eh? Pero que, empezando por el principio, ¿no? O sea, niños trabajando haciendo balones, yo tengo dos hijos, uno de 5 años y uno de 9, y es que eso no se hace, joder, perdón la expresión. O sea, es que eso es, es que es, ¿cómo hemos podido permitir normalizar esa aberración? Pues tan sencillo como eso. Bien, ¿cómo lo hacemos todo eso? Además de con el activismo, entonces tenemos un compromiso propio, el compromiso de los materiales. Es decir, hablabas antes del tema de ahorro de agua, los materiales sostenibles, la viscosa que empleamos es viscosa sostenible, siempre todo con sello, ¿eh? Entonces, me decía un experto en la materia, cuando yo decía, no, es que yo voy a las fábricas a verlo todo, y a mí me dice, no, es que serás incapaz, cuando vendas 5 millones de euros, traslada la responsabilidad a los sellos. Y es exactamente lo que hacemos. O sea, no entra ni una cremallera que no tenga la certificación adecuada, que no tenga el sello de origen y que no esté, digamos, estandarizada por los estándares de brava. Asimismo, lo que intentamos, eso ya más en términos de materiales, en términos de buenas praxis, y también lo que intentamos es bloquear el CO2 emitido, el impacto emitido, a través de diferentes herramientas. La más representativa quizás sería Verden, que por cierto os lo recomiendo porque funciona para diferentes industrias, y lo que hacen es, a través de una cadena de blockchain, intentar compensar el impacto, pagando pasta, claro, no es ningún secreto, pero dices, oye, pues cada prenda que vendes, tiene un impacto, pues tienes que compensarlo, si me pagas esa parte, pues lo compensamos de tal manera que ese impacto se va a ver como mínimo neutralizado. Y luego, súper importante para nosotros, todo lo que explicamos, y todo lo que estoy explicando, es público. O sea, tú entras en cualquier producto de brava, y vas a ver de dónde es el tejido, de dónde es el botón, de dónde es el hilo, la etiqueta, dónde está confeccionado, qué sellos tiene que ser certificados, cuántos kilómetros ha viajado de aquí y de allá, y oye, haters tenemos todos, o sea, que mejor se puede hacer siempre. Pero como mínimo, decimos, oye, esto es lo que hay, y hay un montón de cosas que mejorar, y tanto, tengo un roadmap de sostenibilidad que no me lo acabo en dos vidas. O sea, por supuesto que se puede mejorar. Pero intentamos desde la humildad, decir, oye, mira, esto es todo lo que estamos haciendo. Bien. Un tema muy importante, y a mí es la parte, como os decía, no soy muy grande y locuente, a la hora de ser cambiando el mundo, de no, o sea, paso a paso, acción a acción, es como generas un cambio, ¿no? Entonces, decían los chicos de Eura, precisamente, vuestra compé, decían, no, es que somos, vuestra compé, decían, no, es que somos embajadores del cambio. Y pensé, ostras, me ha gustado, me ha gustado esa palabra, tú, tiene algo, ¿sabes? Y yo, pues mira, pues también somos embajadores del cambio en Brava, ¿no? En el sentido de, oye, trabajamos con fundaciones, con gente en riesgo de salud social, cualquier oportunidad que tenemos para hacer una acción que genere un impacto y que la gente, que gente que necesita visibilidad la tenga, es un marketing muy bonito y que además, os digo un secreto, funciona, ¿sabes? Porque genera empatía, genera mucha cercanía y internamente además da un buen karma en todo el equipo, ¿sabes? Que dices, oye, qué bonito, ¿no? O sea, la gente se levanta por la mañana y se anda feliz, debería trabajar aquí, hacemos cosas bonitas. Una vez más, desde el simplismo y la humildad, pero que todo lo que va, vuelve en tu vida. Y esto es así, sencillo. Bien, ¿cómo hacemos dinero? Os comentaba antes que trabajamos en un entorno multicanal y esto en moda yo creo que es, no me gusta ser dogmático, pero creo que es casi necesario, ¿no? O sea, porque al final la moda se vende en todos lados y está tan competido el mercado y hay tanta gente que lo hace que o bien tienes una capilaridad increíble o te cuesta muchísimo crecer y sobre todo, perdón, te cuesta muchísimo generar ese equity de marca que os comentaba al principio, ¿no? De, llevas una brava, ¿no? Las tiendas que tengo que estar yo para que me hagan esa pregunta, no os imagináis. O sea, es pico y pala, colaboraciones, que si Playmobil, que si la otra marca, que si la mejor tienda de Amsterdam nos compra y eso ya te da un paso más. Entonces, para nosotros es tan importante tener, no sé, e-commerce, bueno, aquí el señor Iván os lo explicará ahora, pero es un premio de Facebook de no sé cuántas cosas de cuatro veces, de Shopify, o sea, que tengo la suerte de que tengo un socio muy listo y realmente esa parte de e-commerce la hemos llevado siempre súper bien. Pero, ¿qué pasa? Que no es suficiente para hacer una marca de moda y por eso nos expandemos a todo este universo. Como os comentaba, la moda se vende en la calle. Quien no está en wholesale lo estará y si no, va a estar en tiendas propias pues como el Ganso o como marcas que la capilaría la tiene tanto online como la tiene en tiendas propias, pero en la calle hay que estar. Y luego los marketplaces que bajo mi punto de vista es el gran ganador de la pandemia. No sé si es una palabra que se hace más familiar ahora, los marketplaces, pero de un tiempo a esta parte conocías a Amazon y poco más y es que ahora nosotros estamos integrando unas cinco al mes aproximadamente. De todo el mundo, o sea, agregadores, mira, muy parecido a lo tuyo, pero para la ropita. Y por último, tiendas propias que para nosotros es poco representativo en ventas, pero sí es verdad que es como un poco la culminación en los principales puntos de calor de nuestras ventas donde nos gustaría tener representación propia. En este caso la tenemos en Barcelona y en Madrid y si Dios quiere y nos echéis una mano los inversores, pues a lo mejor en el futuro, y sobre todo si lo hacemos bien, por supuesto, pues a lo mejor en el futuro te abrimos en las principales ciudades de Europa empezando por Berlín probablemente. Y ya pues te quiero el último asunto. Bueno, yo soy Iván, soy el de negocio digital y toda la parte de backend en Brava, os voy a dejar un poco la cabeza llena de números, lo siento, ya avisado. Bueno, cuando veo esa transferencia pues me da miedo porque podría estar aquí hablando de ese tema cinco horas y lo debo resumir en un minuto. A ver, básicamente la industria textil tiene una gran ineficiencia que es que produce básicamente dos veces al año, en primavera-verano y en otoño-invierno. Y en ese momento hace una apuesta para saber qué es lo que va a vender durante toda la temporada y en realidad no lo sabe. Entonces hace una gran producción que pues en muchas ocasiones los productos que mejor se venden van a quedar sin stock y los que peor se venden los van a tener que rebajar primero en rebajas y luego en outlets disminuyendo el margen y además así produciendo una huella de carbono mucho mejor. ¿No? Pues mucho peor porque no hay nada peor que produce una prenda que no se vende. Y nosotros empezamos con ese modelo y nos dimos cuenta que era absolutamente ineficiente y migramos a un modelo completamente distinto que se basa en data en todo lo que prevendemos en wholesale porque lo que te permite wholesale es tener datos de lo que vas a vender seis meses antes de que tú vayas a venderlo antes de que empieces a fabricarlo jugar también con preventas y hacer como voy juntar muchos datos para fabricar muy poco al principio y luego con todo ese data ir haciendo reposiciones continuamente. Nosotros fabricamos todo en Portugal eso permite pues una reposición mucho más rápida que si fabricas a Asia y al final estamos trabajando pues entre el lote mínimo y el lote mínimo por dos en esa producción inicial para luego ir reponiendo lo que realmente vendemos y nos funciona ¿no? terminando pues con muchas menos rebajas y muchas menos prendas que están en armarios y no en almacenes y bueno de estos podría hablar dos horas pero se me va me he saltado algo ¿no? aquí va perfecto desde aquí ¿no? ¿y a la siguiente? vale es una empresa muy internacional nosotros tenemos nueve nacionalidades en el equipo nuestro principal mercado no es España es Alemania y eso no aplica solo al canal digital wholesale sigue la misma tendencia marketplace sigue la misma tendencia entonces tradicionalmente somos una marca que está validada ya en toda Europa y en un montón de mercados pero nos funciona mejor un poco de Europa central al norte que en el sur de Europa ¿por qué? pues lo mencionaban antes también creemos que la conciencia social y medioambiental de la moda sostenible pues es mucho más presente en algunos países pues más del norte que del sur ya llegará en España pero la realidad hoy es que nos es más fácil vender Brava en Alemania que en España y por eso invertimos más ahí ¿no? pero ya llegará también España al revés somos un equipo de 24 personas incluyendo el personal de retail hemos hablado de los founders tenemos perfiles muy estratégicos como la responsable de ventas que viene de Levis el CTO que viene de empresas de gaming o de e-commerce tenemos la responsable de marketing que lleva cinco años con nosotros y poco a poco hemos ido ya consolidando un equipo para cada canal y eso lleva mucho tiempo ¿no? porque al final cuando tú trabajas solo en e-commerce pues solo tienes que encontrar perfiles digitales de un tipo y tienes una manera de contratar y de llevar el equipo pero cuando en realidad tienes que contratar para distintos canales es como un reto porque son gente de perfiles muy distintos ¿no? y nosotros hemos yo creo que ahora estamos en un momento muy dulce porque tenemos ya el know-how y los equipos para cada uno de estos canales esto nos ha llevado cuatro años aprender cómo funciona cada uno de estos y tener el equipo que nos permita pues escalarlo a nivel de inversores bueno los más relevantes en el cap table tenemos al equipo de Ava Capital un Venture Capital bueno Private Equity más bien de Barcelona son muy conocidos porque sacaron Welling a la bolsa y luego tenemos a Siesta Ventures y esta Ventures es un fondo de capital riesgo de Nueva York que lo fundaron los emprendedores de Olapic un SaaS que se vendió por 150 millones y bueno luego los emprendedores montaron un software tenemos nuevos inversores que entran en esa ronda está por ejemplo el director general de Veritas Ex Capravo tenemos también Esteban Humet emprendedor que fundó Naturitas y vendió su empresa lo que quiero decir es que tenemos un cap table en general y ahora estamos muy orgullosos porque nos han aportado muchísimo valor en el camino son gente muy listas la mitad MBA de Harvard todos han montado negocios muchos los han vendido y tenemos una relación excelente con todos ellos si estamos orgullosos pues de tener todo ese cap table esto es interesante porque os enseño antes una transparencia de rentabilidad antes que una de ventas y es que para nosotros esto es capital o sea no terminamos de entender que una marca de moda pierda dinero sistemáticamente o sea nosotros entendemos que es un negocio relativamente tradicional y que aunque estés creciendo tienes que mantener el foco en la rentabilidad y de hecho todos los éxits prácticamente todos los éxits que hay en moda son por múltiplos de vida no son por múltiplos de venta entonces Brava ha sido rentable todos los años menos dos y uno fue el del COVID que bueno nos pegó sobre todo por la parte de las tiendas físicas y como veis el enfoque es crecer mucho en rentabilidad o sea no queremos crecer en ventas sacrificando rentabilidad creemos que todo tiene que ir de la mano hablando ya de ventas esto es lo que esperamos este año esperamos terminar ya en casi 5 millones el año pasado hicimos 3.600 son crecimientos bueno quizás menos explosivos que los que habéis visto en EBITDA porque lo que realmente pretendemos es optimizar mucho la gestión de la compañía a través de sobre todo la rentabilidad los objetivos que tenemos 2021 dimos EBITDA este año queremos dar EBITDA y queremos dar el resultado contable también positivo el net income y el año que viene queremos dar también cash flow o sea que este es un poco el roadmap financiero que tenemos ¿qué queremos hacer con esa ronda? en total queremos levantar 450.000 euros de los cuales ya hay 200.000 euros que ya están ya están cerrados pero eso genera una reacción en cadena de financiación súper interesante porque además de esa financiación en equity ya tenemos preconcedidos a través de Avanza que es algo muy parecido a Enisa pero en Cataluña que nos dobla esa ronda o sea todo lo que levantamos en esa ronda lo tenemos ya para escriturar en octubre en ese formato de deuda que además es bullet entonces durante 5 años solo pagaremos intereses además esto desbloquea líneas de crédito con bancos actualmente tenemos medio millón en líneas de crédito con 6 entidades bancarias al subir capital podremos también ampliar esas líneas de crédito sobre todo en formato póliza o con firming o sea que de estos 450.000 euros en realidad se convierten en un millón casi 200 de financiación esto es en realidad todo nuestro plan de financiación ¿a qué va esa ronda? hay una pequeña parte que va a cash flow la parte que queremos consumir este año que son 40.000 euros más un buffer que nos ponemos por si cualquier cosa se desvía pero sobre todo va a proyectos a largo plazo eso tenéis el desglose en el pitch en la web pero básicamente es proyectos a largo plazo de marketing y también de IT y operaciones nosotros invertimos mucho en tecnología para que haya como algoritmos que nos resuelvan situaciones del textil como por ejemplo cuando hay que reponer un producto o cuando hay que rebajar un producto y eso es el tipo de tecnología que estamos invirtiendo y son pues inversiones que van más a largo plazo también hay una parte importante esa ronda nos mejora el balance lo cual nos da acceso a estos 250.000 euros de líneas de crédito sin mejorar el balance pues no podríamos optar a ello exit plan como os he dicho 99% de las operaciones de salida en ese sector se dan por múltiplos de EBITDA nuestro benchmark está entre 10 12 veces EBITDA entonces tenemos que plantear la salida por múltiplos de EBITDA y no de ventas entonces con nuestras proyecciones estamos haciendo esta ronda una valoración de 5 millones bueno valorando un poco los múltiplos de EBITDA que tenemos estimados creemos pues que podremos dar una TIR pues del 70 al 100% y multiplicar la inversión pues entre el por 2 y el por 6 tenéis aquí toda la magnitud de escenarios que tenemos valorados si no hay salida de ventas por EBITDA hay bueno hay otras posibilidades que haya otra ronda de inversión y salgan los inversores que están entrando en esa ronda que haya dividendos o incluso una salida en el mercado secundario de bolsa pero la más probable de lejos para nosotros es la venta de otra compañía por múltiplos de EBITDA y de hecho estas empresas que veis ahí bueno Salviers que salió a bolsa han pasado por este proceso y os apuntamos un link donde se van actualizando las adquisiciones que hay de ese tipo que hay continuamente o sea al final los grandes holdings de moda se dedican a comprar marcas más pequeñas pues para ampliar un poco a su mercado lo que quiero decir es que no son operaciones raras son operaciones que se dan y que existen y bueno esto es un poco lo que teníamos preparado para hoy pasamos a preguntas gracias chicos ¿preguntías por aquí? ¿sí? tú vienes con las preguntas ya preparadas hola buenas tardes enhorabuena por el proyecto ¿no nos habéis dicho un poco del mercado? ¿a qué mercado vais? ¿cómo os posicionáis en precio en el mercado? ¿y a qué tipo de clientes vais? y luego ¿exigís certificados a terceros? ¿vosotros tenéis algún certificado? gracias respondo la segunda primero nosotros seremos Bicorp en dos meses aproximadamente que honestamente es el certificado que más nos interesa porque engloba toda la componente pura sostenibilidad de materiales con las buenas prácticas internas y externas o sea me parece ha sido un camino bonito certificarse ¿no? no solamente por el sello que mola bastante sino además todo lo que hemos aprendido por el camino y respecto a la primera pregunta ¿te podría escupir todas las McKinsey y todo eso y tal? no me lo creo al final como te decía es un tema de marca y lo que sí que te digo es que hay marcas de 600 millones de euros como Superdry o Patagonia que son creo ahora hasta el 250 y tienen muchísimo recorrido o sea no solamente es la moda sostenible sino que es la moda en sí misma o dicho de otro modo la moda que no es fast fashion que solo hay dos tipos de moda al final es la que respeta los márgenes de la industria y trabaja en wholesale y respeta las buenas praxis pagando lo que tiene que pagar y la que no por tanto dentro de que estamos en una moda nuestro talante es de moda sostenible pero hay otras que es lujo por ejemplo o que es moda deportiva pero en definitiva no competimos contra nosotros sino para crear un mercado de la moda tradicional no sé si respondo a tu pregunta ya sé que es poco concreto pero te podría decir 500 millones de euros en Brava me lo creo mil millones de euros no no del todo un poco a raíz de lo que estaban preguntando por aquí yo creo que hace no muchos años la gente no se creía que alguien estuviese dispuesto a pagar un precio más alto por una hamburguesa de origen no animal que por una de origen animal simplemente por el hecho de que iba a ser más cara igual que por productos de origen ecológico como ibas a comprar más cara una manzana de origen ecológico si la podías comprar más barata y creo que ha pasado un poco también con la moda o sea ahora la gente creo que ha incorporado un criterio ético a la hora de comprarlo que permite a las empresas como la vuestra que al final tiene que ofrecer productos que son más caros pero que la barrera de entrada al cliente final quizás sea abierto por este criterio ético que ha entrado incluso hay empresas o grandes grupos como Inditex que meten líneas pues ecológicas con trazabilidad dentro de las de las propias marcas que van sacando ¿cómo veis esta recepción del cliente final con respecto al año en el que comenzasteis? bueno desde luego es mucho más relevante ahora mismo y de hecho me vivía Pinto Canas entonces yo me acuerdo todavía de cuando teníamos 5 o 6 años que no había fast fashion todavía no existía ese concepto o era muy pequeño y no era relevante como ahora y era muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros en márgenes ¿qué pasa? que la gente tenía pues un polo yo recuerdo a mis padres enfadaos cuando me manchaba de chocolate porque un polo costaba una pasta y no ahora no hay reflexión de compra pero en su momento sí la había entonces hemos estamos volviendo un poquito a eso yo creo yo creo que la deria del fast fashion y demás pues está dando lugar también a otro tipo de mercado como le comentaba en la anterior respuesta una pequeña matización bueno me encanta que haya nuevas marcas de ropa sostenible pero que bueno que al margen de ser inversor o no ser inversor si además de hacer ropa sostenible limpia y los mares como hay coalf maravilloso y a propósito ¿cómo recicláis? ¿qué material recicláis vosotros? te respondo primero lo primero también hacemos lo que hace Ecoalf a través de Verden de la herramienta que os he comentado o sea por un lado plantamos árboles con cada venta o por de hecho el cliente puede escoger qué tipo de impacto quiere y uno de los impactos que puede escoger es recoger plástico del mar no obstante Ecoalf lo que hace es que a través del I más D y eso ha hecho fenomenal ha creado su tejido de los plásticos recogidos del mar esa es la diferencia desde hace mucho tiempo sí, sí no, no lo hace fantásticamente es un referente para nosotros y ojalá todos los referentes fueran así porque al final nos está empujando a todos a competir cada vez más en esa parte y es una buena cosa ¿cómo reciclamos? pues mira te voy a poner un par de ejemplos lo primero aproximadamente el 30% de nuestras prendas son recicladas o bien son orgánicas o en el caso de la viscosa se llama ecovero que no es bien bien orgánica la nomenclatura sino que se diría responsable porque es de bosques sostenibles que se rehace la madera y demás eso es el 70% o sea viscosa sostenible y holgado no orgánico y un 30% de prendas recicladas o bien reciclado de algodón o bien reciclado de poliéster que es de potillas de plástico o bien reciclado de lana todo esto siempre mezclado también nosotros en el packaging todo es reciclado y además compostable es decir el plástico no es bien plástico está hecho de maíz o sea da la apariencia de plástico lo que es la bolsa de cada una de las prendas y te aseguro eso es un montón de cada producción que hacemos salen como 10.000 prendas pues esa bolsa de plástico la puedes meter en la tierra de la maceta y en un mes está totalmente deshecha asimismo todo el papel que empleamos es reciclado y reciclable y la mailer bag que esto fue un proyectazo que hicimos porque no es lo mismo diseñar una bolsa de e-commerce o de email de mail convencional para mil envíos que para 80.000 y al precio que nos podemos permitir y por fin ya tenemos una bolsa totalmente reciclada y reciclable para todos los envíos o sea no empleamos la típica bolsa de plástico de UPS por ejemplo y te podría poner algunos más ejemplos pero ahora no me viene a la cabeza así te sirve como respuesta ¿Más preguntas? Yo quiero aprovechar para preguntaros para preguntaros por ¿cómo veis a las grandes marcas de moda un Inditex? que veíamos que quieren que están viendo esto se está moviendo algo ocurre con la sostenibilidad de repente importan cosas distintas del escandallo de precios de Bajarro ¿cómo estáis viendo el movimiento de los grandes hacia la sostenibilidad? ¿es real? ¿es auténtico? A ver por el momento yo lo que voy viendo es que sacan una pequeña colección dentro de las 5.000 referencias que sacan cada temporada se están sacando 30 de sostenibles pero le dan un bombo al marketing a esos 30 que parece que sean 5.000 a mí me parece que están haciendo un poco de greenwashing en ese sentido porque al final eso no representa nada y realmente es complejo para ellos no tanto solo el precio sino por cambiar toda su cadena de suministro toda su red de proveedores que esto es un gran activo en la empresa textil y un gran activo en Brava tener todo eso sostenible que les va a llevar años o décadas es muy complejo todo entonces de momento ellos han percibido que hay esa demanda y hay ese interés pero me parece que todos son como muy maniobras de marketing y que en realidad no se puede generalizar pero muchas marcas están haciendo bien poco ¿les añadir algo? ¿por ahí? Me da curiosidad porque veo otras marcas sostenibles y veo como que el diseño de Brava tiende a ser como más allá de que te das cuenta que es una marca de calidad y sostenible es más atrevida y quería saber si esto es intencional y si tienen como un target y un objetivo de alcanzar algunas audiencias diferentes dentro de la empresa para atreverse de esta manera ¿nos habla de la diferenciación en moda? Bueno, voy yo A ver, sí la verdad es que muchas marcas de ropa sostenible optan por sacar líneas de básicos sostenibles y oye está muy bien es como atemporal pero nosotros huimos del concepto básico nosotros somos nuestro ADN lo primero que hemos dicho omnicanal diseño y tecnología y no nosotros nos llamamos Brava Fabrics porque no compramos tejidos en stock nosotros usamos nuestra paleta de color diseñamos nuestras ilustraciones que lo que pasa habitualmente en la industria es que el mismo tejido se vende a 15 marcas y luego sale la misma prenda en distintas marcas entonces nosotros creemos que la parte de diseño es capital en moda y que ya hay un público que es muy minimalista y que solo compra básicos pero no queremos renunciar a la parte de moda y no creemos que todas las marcas sostenibles tienen que ser aburridas o de básicos entonces sí, total es intencionado y es nuestra estrategia de diferenciación sobre todo versus otras marcas sostenibles bueno, es justo lo que decís que cuando alguien lleva algo de Brava se sabe que es de Brava más preguntas habéis mostrado un poquito dónde vendéis si no estoy equivocado en España era un 10 un 11% sin embargo las dos únicas tiendas físicas están en España ¿cómo se relaciona una cosa con la otra y cuál es la evolución al futuro? bueno, abrir un canal en ese caso retail pues en otro país implica abrir una filial conocer cómo funcionan los recursos humanos ahí conocer las ciudades las calles entonces además un budget mucho más alto lo más estratégico quizás hubiese sido abrir Alemania ¿no? Berlín seguramente pero quizás no lo más prudente ¿no? porque nosotros no teníamos ni idea de abrir tiendas y eso hay que aprenderlo ¿no? y preferimos aprenderlo con tiendas que tenemos al lado de casa que nos cuestan 40.000 euros que en proyectos que abrimos en Alemania de 350.000 euros con un montón de incertidumbre ¿no? entonces yo creo que primero se trataba de aprender esas dos tiendas son rentables y funcionan bien pero estratégicamente tiene más sentido la siguiente abrirla en Berlín pero ya es otra dimensión de proyecto ¿no? y yo creo que era importante aprender antes tiene mucho sentido gracias porque sí ¿no? so like ians